Hola a todos, mi nombre es María Calabia y soy la mitad de La Máquina de Touring, una de las bandas semifinalistas del Bebe Estival 2024. La Máquina de Touring como proyecto nació en 2020, con la grabación de nuestro primer EP. Geray y yo, que luego lo veréis también por aquí contándoos alguna cosita, teníamos ganas de retomar la música juntos y esta vez queríamos dar un paso más allá a la hora de cuidar y producir nuestras canciones. Y bueno, es lo que creemos que queda reflejado en nuestro primer EP, Teoremas y en el segundo, que estamos presentando ahora, Bandera Blanca, y que sale a la calle el 21 de junio. En cuanto al estilo musical que hacemos, es algo que siempre nos parece muy difícil de definir, pero hace un tiempo, en un concierto, una de las personas que vino a vernos y que no nos conocía, nos definió como pop de autora y me pareció muy acertado, porque es verdad que en la parte compositiva cuidamos mucho las canciones, son canciones con cierta profundidad y elaboradas, y es verdad que aparte sonora, pues bueno, bebe de muchos estilos y puede llevar a un sonido pop, bueno, que vamos jugando con más elementos para hacerlo más grande. La mejor forma de definir y saber lo que hacemos es escuchando nuestra música y cada uno decidiendo a qué le suena y sobre todo viniendo a los conciertos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Geray, la otra mitad de La Máquina de Touring, y nada, simplemente deciros que este jueves a las 8 estaremos tocando en el Café Botánico, dentro del Vives Festival 2024. Es una buena oportunidad para conocernos, porque a pesar de tener mucho vínculo con Soria y haber estado mucho por Soria por otras razones, como el ocio y la vida, nunca hemos estado tocando y compartiendo escenario con el público soriano, y nos encantaría veros ahí. Además, va a ser un concierto que no va a dejar indiferente a nadie, porque participan más grupos, están Ocrata y Nitroi, y en conjunto va a ser muy variado. Además, dentro de nuestro set, como es un concierto así, un poquito breve, hemos preparado un set de disc especial para la ocasión, que pasa un poco por todo lo que hacemos. Vais a escuchar cosas acústicas, cosas relacionadas con el folclore, con mezclas un poco electrónicas, y canción más urbana, tiene una electrónica, pero siempre con una voz brutal por encima, que es la botanilla, que ahora que no me oye, canta de puta madre. Y nada, lo dicho, que nos lo vamos a pasar muy bien, que va a ser el jueves 30 de mayo a las 8 en el Café Botánico, y que os esperamos ahí. Vives Festival 2024, ahí nos vemos. ¡Chao! Ya que el rincón no fue exquisito, tan solo era una señal con luces rojas saluteando, aquel verano volar. La paz ardió junto al espino, maldita noche de San Juan. Después vinieron los tejidos, cogido y oscuridad.